La noche del 31 de octubre en Gran Canaria, la noche de los finados, era la noche del año en que las familias conmemoraban el recuerdo de sus difuntos en un ambiente de recogimiento y respeto en la que los mayores transmitían a las siguientes generaciones las historias de ausentes y narraban su memoria como preparatorio de la misa y visitas al campo santo. al siguiente día Era un momento en que las familias se reunían en casa, de puertas para adentro, y aprovechaban para realizar las tareas propias de la época del año, como recoger castañas, partir almendras y deganar millos Las castañas asadas en braceros de barro o guisadas con agua y matalaúba eran comunes en todos los municipios, pero también cada zona degustaba sus productos típicos como almendras en tejeda, nueces en San Mateo y manzanas en Valle Seco, donde ese día se mataba un cochino para hacer murcilla y llorizo y salaba la carne del año you y y Gracias por ver el video 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 que en el sol, que en el alma no se ha dado. Ella es trigueña de negro nojo, de calle lento de merengue, de gente blanco de labio rojo, la más hermosa trigueña es. La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es. Ella es trigueña de negro nojo, de calle lento de merengue, de gente blanco de labio rojo, la más hermosa trigueña es. Murrilla Luna de Merengue, de ella llamada Montrón, de gente blanco de labio rojo, 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 Que me perdones mi ofrende, que me perdones mi ofrende Que me perdones mi ofrende, que me amara con su fin Vamos a bailar este vals, vamos Música Música Una tarta es la ilusión para el amante que se espera Música 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 El día que se nació a buscar suerte otra tierra Vendré a casarme me dijo contigo para la vida Me dijo adiós con un beso y mi corazón espera Con él tendrá mi alegría igual que la primavera Con él tendrá mi alegría igual que la primavera Música 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 Pues esta fue de los autores Ernesto Cortázar Y un músico compositor y Maruel Esperón Como es la canción No Volveré Música 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Música Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy en mi alma ya está despedida Música No volveré No volveré Que lo juro por Dios que me dirá Que lo digo yo ando de rabia No volveré No pararé Basta vez que mi alma ha formado Que soy hoy el último arreglado Donde ya tu recuerdo maré Música No volveré Porque no crees Grato Grata tú Música 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 Soy nubes que el viento apartó Soy más piedras que siempre llocamos Gotas de agua que el sol resejó Música 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 Y en el tren de la ausencia me voy Música Mi boleto no tiene regreso Música Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos Música Música No volveré Te lo juro por Dios que me mirá, que contigo llorando de rabia, no volveré, no paré. Cantaré que mi canto ha formado, el hoyo dormido ha quemado, donde yo murgué el buen río, ahogaré. ¡Rosarito! No te lo ve, no te lo ve, que yo no te lo he compado. No te lo ve, no te lo ve, que yo no te lo he compado. ¡Rosarito! ¡Rosarito! ¡Dale para la pintada! ¡Rosarito está contenta porque tiene un pajarito, que ella anda presumiendo porque dice que es bonito. ¡Rosarito! Ella lo tiene escondido y no me lo sabe, si Rosarito quiere yo le pongo de cobre. ¡Rosarito! 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 El vecino de allá frente está loco por cogerlo Y Rosarito le dice mi pajarito libre de cruz En la hada se ha metido y ya no puede volar Y Rosarito me deja y yo lo puedo acariciar Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te robe, no te robe Que yo no te lo he comprado No te robe, no te robe Que yo no te lo he comprado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado El pobre está muy viejo y todito de espuma Rosarito está muy triste porque poco le ha cantado Rosarito está muy triste porque poco le ha cantado Que el pobre está muy viejo y todito de espuma Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado No te robe, no te robe Que yo no te lo he comprado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintado De ese ritmo de cumbia que nos trajeron nuestros antepasados de Cuba Vamos con este popurrí que seguramente cuando lo oigan lo van a conocer y los que le gusten bailar lo van a bailar Para todos ustedes, popurrí de cumbia ¡Gracias! 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 Una noche en Guaraní, en Tarras y de Tanto Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto Una noche en Guaraní, llena de embrujo y encanto, yo me enamoré de ti y no me hiciste estar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Calla de corazón! ¡Calla de corazón! ¡No llores! ¡Calla de corazón! ¡Calla de corazón! ¡Calla de corazón no digas nada! ¡Gracias! 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 Una cumbia de estas que nos traje el compañero Carlos Carlos es el compañero que toca la Mandurria y como no sabía el nombre propusimos la rumba de Carlos la rumba de Carlos para todos ustedes Música 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 Música